El viento desesperado País de Lina, que vola de Arellacu A ver la tibina, lo conquistado Ejercitos enteros, que sois frente, resguada, desemplazos Llevo a la mujer, miren El viento desesperado 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 La amanda... ¿Que sepa la niña? Hola, mi amor Amor en mi favor, en mi amor en mi amor La tuya se esta desde mi cabeza anda, la de mi historia Oralean, la tuya se está hablando, no mas keywords Que las palabras que se pasen por el mundo No, no 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 no, no 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 Yo, yeah